Con gran entusiasmo y alegría vivieron las familias de la zona continental La Última Posada en tu Colonia, que el gobierno encabezado por Atenea Gómez Ricalde realizó en la cancha de la Colonia La Loma para mantener la cercanía con la gente en esta Navidad. La alcaldesa isleña, acompañada por los regidores Jessica Contreras Gómez y Gaspar Cumul, así como de su equipo de trabajo, convivió con las vecinas, vecinos, niñas y niños que arribaron al lugar para disfrutar de una tarde llena de sorpresas y diversión para chicos y grandes. Como parte del programa, se presentó un show navideño que dibujó sonrisas en los rostros de las familias de la zona continental. Los asistentes también degustaron un platillo fiestero y los más pequeños fueron consentidos con dulces y juguetes.